Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino a dir a donde quiera. Porque no me han visto. Y con el celular, entonces se armó conflicto, digamos. ¿Conflicto de poderes? Sí, bueno, sí. Bueno, ojalá el clima siga bien y nos permita iniciar algunas acciones políticas que deterioran este esquema de gobierno que tenemos, porque esta es la verdad. Se oscurece la situación por el grado de conflicto que inicia este gobierno con los jubilados, digamos. Bueno, este es un poco el cambio de coyuntura, ¿no? La casta pasó a ser los jubilados y con nimiedades, porque las diferencias de la votación que hubo en el Congreso realmente muestra, incluso habiendo votado en contra del gobierno, los números de los mínimos son absurdos, digamos, ¿no? Porque se termina con una jubilación de 250 a 300 mil pesos, y la diferencia con el esquema del gobierno era que ellos querían dar un aumento del 12, la Unión por la Patria propuso un aumento del 30% para recuperar lo perdido, y al final el acuerdo para tener apoyo de los rebeldes sin causa, que serían los que están bollando, se puso el 20. O sea, la diferencia es el 8%, por ese 8% estamos en guerra. No es lógico para un gobierno, para mí, entrar en la locura de vetar una ley o generar un conflicto con una cantidad de gente que son millones los jubilados, digamos. Claro. Por el tema del 8%, acá no es solo la plata, me parece, porque ellos el ajuste lo hicieron y demás, es el, digamos, están heridos en el orgullo porque no pudieron sacar la ley, una cosa así, digamos. El principio de autoridad que ellos creen, o que se cree el presidente que tiene, que no es presidente de una democracia, sino que es como una especie de emperador, un autoritarismo muy grande, porque escucharlo después que se obtienen los resultados que se obtienen, hay que aclarar a la gente, porque si no se sabe, que hubo votación en la Cámara de Diputados sobre el tema de los jubilados, en contrario de lo que proponía el propio presidente de la Nación, que no quería ni que se tratara ese tema, porque ella tenía una resolución. Finalmente se unió la oposición, como bien decía Pepe, unión por la patria, el radicalismo, todos esos que estuvimos puteando hace unos días, se juntaron todos y todos resolvieron una media de lo que quería, pero lo que pasa es que el sector de mi ley no discute, impone, y bueno, y le empiezan a pasar estas cosas que yo creo que son graves, porque antes le daba vergüenza a la oposición votar con el kirchnerismo, o con el peronismo. Ahora ya se empieza a votar, aunque se tratan de sacar ese estigma de encima, que es nada más que mediático, es una cuestión simbólica. Así que estamos en esta situación. Bueno, estamos en una situación donde en realidad los sectores de política del Estado tienen que elegir normalmente aliado y enemigo, digamos, ¿no? Y las acciones políticas tienen que ver con ese posicionamiento. Acá claramente en una decisión, digamos, absurda desde el punto de vista del sustento político, porque de los jubilados que hay, más de 5 millones, 6 millones, la mitad lo votó, en porcentaje, digamos, ¿no? O sea, supongo que estaban todos arrepentidos. La verdad es esta, la de mínima es que uno vota y espera, digamos, no se pongan en conflicto con el nivel de vida previo a la votación. Y la verdad es que lo que está pasando es muy semejante al proceso de la dictadura, ¿no? El golpe del 76 bajó los ingresos, el 40%, y este más o menos va en ese camino. Ya estamos bajando los ingresos mucho más de lo que había bajado Macri y que no se recuperó en el gobierno de Alberto, ¿no? Entonces, esta situación es muy semejante. La diferencia es que Martínez dio, para bajar ese 40%, luego mató 40.000 personas, digamos, de lo que fuera la dictadura. Estos pusieron a Bullrich ahora, digamos. Y no creo que le dé el piñe para iniciar acciones de tal nivel como hizo la dictadura. Entonces, presagia una decisión política fuerte. Vamos a entrar en conflicto con la población, digamos. Él lo dice el presidente. Entonces, es una situación difícil desde el punto de vista del campo popular, digamos, ¿no? Porque está llevando esto a un posicionamiento de conflicto inevitable. Y la verdad es que la dimensión de los daños se miden también por las medidas que se proponen en la ley base, digamos. Porque elimina prácticamente la ley base, el mercado interno pasa a desaparecer y pasa a ser como prioridad toda la venta de los recursos naturales a entidades muy parecidas a enclaves de exportación, nada más, ¿no? El litio, el petróleo, en la misma soja y la producción agropecuaria. Solo eso es prioritario en las inversiones y le dan la estabilidad de 30 años a esas inversiones y no tienen obligación de dejar nada de las divisas que generan en el país. Se le pueden llevar todo, la tasa de ganancia, no hay obligaciones de comprar máquinas nacionales. Y van a tener libre arancel para importar. O sea, es un modelo realmente que choca con toda la historia social de Argentina. Entonces, es una situación que inevitablemente va a producir un choque, porque no tiene lugar en este modelo que está implementando mi ley, no tiene lugar en las grandes ciudades, en los conurbanos de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, Mendoza, ¿de qué van a vivir, digamos? Si un modelo agroexportador primario no da trabajo. O sea, está habiendo una hipótesis a horizonte cercano de conflictos sociales inevitables con las fábricas paradas, porque hoy están trabajando el 50% de la capacidad ociosa, las ventas le están cayendo, los que la votaron, las industriales de la Unión Industrial, no pueden estar festejando nada, digamos. Porque la plata de las inversiones que están proponiendo puede ser que haya argentinos que pongan, que armen esas empresas fantasma, porque además están violando casi todas las reglas de seguimiento que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional, porque están liberando la participación de empresas fantasma a través de las sociedades que van a generar. Esto ya fue, digamos, discutido en los años 2010 a 2015, cuando Argentina estaba en la lista gris. Esto nos vuelven a meter en la lista gris en la opacidad de no saber quiénes son los dueños. ¿Qué es lo que querían hacer en su momento en la capital federal, Macri, cuando se enfrentó con Gil Carbó, por ejemplo? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Están volviendo a armar un esquema de paraíso financiero que solo es funcional a grandes capitales transnacionales, por supuesto, no todos santos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la sensación. Están metiendo a la Argentina en un mundo en el que no estábamos acostumbrados a la impunidad absoluta con que están buscando tener en las empresas offshore y en las ganancias que tengan esas empresas. Entonces, yo creo que eso es un llamado a la atención porque en el horizonte, digamos, ese modelo que están planteando, agroexportador primario, de recursos naturales, no da trabajo para la Argentina. Entonces, van a aparecer la tasa de desocupación, dos dígitos, como ya está apareciendo la cantidad de desocupados que se van a reflejar en las estadísticas, y vamos al modelo previo al 2001, o sea, al momento en que otro presidente que estaba medio perdido dijo que le declaraba el estado de sitio. Acá todavía no se dieron esas situaciones, pero la Bullrich está preparada para reprimir en casos de conflicto. Entonces, la visión que yo tengo es que vamos a un choque de la calecita, digamos, terrible y con conflicto social. Y esta persona no tiene priorito en hacerlo, digamos. El presidente este va al choque y lleva a toda la sociedad a un conflicto. Entonces, hay que alertarse, y lo que hay que decir, para mí, lo que hay que hacer de ausencia es que hay salida. Que la Argentina ya practicó las crisis estas tres veces, digamos. La dictadura, el caballo, el 90 y Macri. Y bueno, hubo reacciones, y creo que eso es lo que va a venir. Ojalá que sea corto y no muy violento, digamos. Pero bueno, eso es lo que está pasando, digamos, ¿no? Pero también se ve algunas contradicciones en el bloque de poder, ¿no? La corrida cambiaria, o sea, hay aprietes arriba también. No a todo el mundo le está gustando el camino elegido por mi ley. No solo a los perjudicados, jubilados, que es por donde arrancaste, la gente a la que no le llegan los alimentos, los despedidos del Estado, las fábricas que se cierran o por lo menos pasan muchos meses sin trabajar. Bueno, todo eso es una. Pero también hay una crisis, ni que hablar en la forma de gobierno. No se sabe quién es el ministro, quién toma las decisiones. Que eso, vos que estuviste en el Estado, sabés que eso también trae consecuencias. En el propio Estado y en quienes tiene que atender, aunque sean amigos. Porque es un despelote, como lo está planteando. Yo no se puede entender. Los que alguna vez pasamos por la gestión, entendemos que esto también es un caos en la forma de gobernar. Y no todos los sectores de poder económico están de acuerdo con lo que él está llevando adelante. Bueno, está el sector que hace el famoso carry trade ese, de traer pesos, capacitarlos a dólares y de alguna manera ganar tasas de interés exageradas a nivel mundial en dólares y después se los llevan. Están viendo el retraso del dólar en el esquema este del 2% mensual. Hay una devaluación, una tablita parecida a la de Martínez de Hoz, que está por debajo de la tasa de inflación. Eso los lleva a presionar por la devaluación de vuelta, digamos. Y todo el mundo sabe, hasta el vecino más cercano, que no fue nunca a la casa de cambio, que eso determina en el corto plazo, como no hay voluntad de conflicto con los sectores reportadores, aceptar la presión devaluatoria. Entonces, ya se está presionando todo el mundo y se está preparando para un salto devaluatorio que va a dar, como no hay control de precio, va a producir la rima disparada que se produjo con la devaluación anterior, esta del 118% que hicieron. O sea, el argentino ya conoce todo el camino sinuoso que lleva a la crisis económica. Y los que manejan la plata también, digamos. Entonces se están preparando. Yo creo que lo ven venir a una crisis acá. Se ve venir el choque. Se ve venir el choque y, desgraciadamente, lo único que puede apelar uno es a la experiencia de los anteriores choques y a que sea institucionalmente rápido el tema y se respete la Constitución. Sí, sí, que tenga una resolución también institucional y constitucional, porque este tipo se está pasando... No, puede llegar a... Claro, puede llegar a disolver el parlamento. No, por eso. No se puede ocurrir, por eso. Entonces, por eso, va a obligar a estar la gente en la calle continuamente. Digamos, eso de... El pueblo argentino ya sabe lo que pasa con eso. Sabe que hay represión, hay muertos, hay de todo, digamos. Entonces, me parece que es muy irresponsable todo lo que está pasando desde el punto de vista político. Todo, todo, por donde se lo mire, claro. Bueno, así que, bueno, pero hay que prepararse y hay que decir que hay salida y que hay proyectos del campo popular que están latentes y, además, hay una cantidad impresionante de compañeros que han estado gestionando en los periodos de Néstor y Cristina y en otros periodos en Nación, provincia y municipios. O sea, que no hay falta de... No se necesita un luminoso acá. No se necesita una racionalidad mínima de construcción, de hacer el consenso político que estuvo históricamente la Argentina de hacer un país con una alianza internacional ligada no a Israel ni a Estados Unidos, como estamos ahora, sino a los países emergentes y con los BRICS y con Rusia, con China. Ese mundo polar, multipolar, está vigente y está más fácil que en los 70 todavía la alianza, digamos. Pero la locura es que estemos del lado de los belicosos de Estados Unidos e israelí y con la perspectiva de que lo llamen y este diga que quiere entrar en guerra, digamos. Esa es la locura que tenemos. ¿No? Que siendo aliado capaz que le ofrece alianza para apoyar a Ucrania. Y eso ya pasó con Menem, digamos, en Irak y hay que acordarse de todas esas cosas porque la posición política y geopolítica de Argentina también determina los grados de conflicto internacional. Entonces, me parece que ir haciendo docencia de que esto nos lleva a ser un país del grupo de países en guerra, digamos. ¿No? Sí, sí, pero ellos que están tan acostumbrados de decirnos que los gobiernos nuestros se aíslan del mundo. No hay un gobierno más aislado del mundo que este. Porque está bien, va a España pero termina hablando con la oposición en España. No, no, no. No, no, sí, sí. Y después está con Israel y Estados Unidos. La India, por ejemplo, o Brasil que tienen millones de habitantes. Acá va la India, lo decíamos hace un rato. 650 millones de personas votaron para seguir en el mismo camino que es a favor del Estado, a favor de los BRICS, a favor de todo lo que este tipo no quiere y que va convirtiendo en enemigo. Cerramos. Tu cierre, Pepe. Bueno, que tengamos en claro que estamos en una situación límite desde el punto de vista de los proyectos políticos posibles en la Argentina que el triunfo de una perspectiva de, no digo largo plazo, de mediano plazo con esta política directamente destruye a la Argentina y destruye su historia y que hay que prepararse para que esto dure poco y tenerlas listas como teníamos en otro momento de las medidas del plan de corto plazo y de emergencia preparadas desde el campo, desde el peronismo y desde los partidos que forman la Alianza Popular que estuvo en el gobierno varias veces en la Argentina y pudo salir de estas crisis que nos meten los neoliberales y los conservadores en la Argentina. Así que hay que... Más vale, en vez de llorar, prepararse, digamos, para la transición porque no tiene perspectiva esto. Así que ahí cierro. Muy bien, Pepe. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo. Chau, hasta luego. Podemos ir a la tanda, Pepe. A la tanda, derechos, vamos. Y a mí qué me importa Soy chucano y libre No sigo a caudillos Ni en leyes me atraco Y ando por los rumos clareados De mi antojo Y a nadie despreciso Para hacerme vaquiano No sigo a caudillos Y a nadie desprecis